Igual yo sé compañera, en tu madera es mi bandera No pares de bailar, feliz roja, antes que valga la pena En su trance de la ropa Y ahora no hago más que morir de pie Llevo un mes con la voz rota Perdí la cuenta de cuánto llevo el cartel que se busca, mosa, fácil o nada Pero da igual, yo sé compañera, en tu madera es mi bandera No pares de bailar, feliz roja, antes que valga la pena Pero da igual, yo sé compañera, en tu madera es mi bandera No pares de bailar, feliz roja, antes que valga la pena No pares de bailar, feliz roja, antes que valga la pena Oh 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 oh